¡Puchikupuch! ¡Puchikupuch! Estaba viendo el avatar y se me quedo Bueno, uno sin conexión Y si me da tiempo Uno después Rápido, una partida rápida Yo no me acuerdo cuál era el chido ¿Cómo no me acuerdo? Obviamente el heart Yo no voy a ver caricaturas otra vez Se me queda todo lo que veo ¡Puchikupuch! 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 ¿Puchikupuch? ¡Puchikupuch! ¡Puchikupuch! Sí, Capitán, estamos listos. A fuerza. Ahí llegaste un cuchillo al momento. Eso me olvidó cómo era. Sí, Capitán, estamos listos. ¿Qué hay uno? ¡Corre! Ya mañana me voy por mi play en la mañana. En la mañana, pues va, saliendo del trabajo voy contigo. Hoy me toco en la noche, pero sí voy. Lo malo es que este Jason no me anda rápido. Va, ya estás ya, yo voy contigo. Como quiera. ¡Corre, Jason! ¡Mátalo! Es viernes 31, no podemos dejar pasar. Yo salgo a las 6, pero este... Si quieres nos vemos a la cita en algún lugar, porque no sé a dónde voy a ir. A las 7, nos vemos en algún lugar, digo. Porque no sé a dónde me toqué. ¡Vamos a la cita en algún lugar! ¡Vamos a la puerta, vamos a la cita en algún lugar! ¡Vamos a la esa! ¡Vamos a la cita en algún lugar! Yo voy a mi casa diseñando algo y le voy a pasar a casa O vamos a desayunar Pero si quieres y a las 11 ¿Dónde están los carritos? ¿Qué? ¿Namás hay un carro? ¿Ah, el bote? No Yo y yo, más ahora nos vemos entonces Ya se me olvidó que estaba haciendo Creo que iba a cantar una canción Es que no me acuerdo ¿Dónde está el otro carro? ¿El barquito? ¿Nadamas hay un carro? Oh, vaya Ah, que yo no sé Bueno, ¿dónde está? Escucho un grito Está parado aquí con un momento ¿Qué? ¿Por qué no corres ni grito? Ah, que yo no lo mato así porque este siempre se escapa Es que es mi chasen 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 especial Corre Jason Corre Corre Si puedo conseguir esa camisa vieja Y el overol viejo Y puse un costal O cualquier lado la consigo Creo que sí quedaría Solo que sí sería un Jason así medio gordo Andale, uno de azúcar Pensaba más uno de harina Son chiquitos Ah, maldita, cerró la puerta Ah, no la vi Ah, entregué el cuchillo Ellos quieren te tirar de mí, Jason No dejes de que no Ellos No te vas a escapar No te vas a escapar Ah, ahí otro de atrás Este fue el que me pegó Así que tiene que morir Sí, lo chido es que nada más Se pone el costal en la cara Y ya se le ve un ojo Y ya Ya con eso Y solo se ve el ojo izquierdo O sea, mi ojo bueno Así queda mi ¿Dónde está el otro changuito Que andaba gritando por aquí? Se metió en la casa Creo que viene para acá Oh, sí Y no se le hace la puerta Y no se le hace la puerta Ah, maldita sea Todos eran cuchillos Todos Ese pase nunca la voy a alcanzar No, creo que el más rápido es el El otro negrito, ¿cómo se llama? No acuerdo Ah, se salió a fuerza Sí, creo que se volvió a meter A fuerza Sí, sí Beleza, madre Me faltan tres ¿Van nadando? Ah, sí, sí van nadando Ay, por qué se resiste Maldita, sí Cierre la puerta Ay, se salió de la casa Maldita sea Yo no puedo salir por la puerta Ay, me dejé mucho Me molesta cuando se defiende ¿Por qué no se muere ya? Maldita Nada más escucho gritos y gritos Pero no veo a nadie ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, morra? Maldita sea Con un pico Con un pico en teoría Debería romperse súper rápido A la puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Asústate para que Ahí se salió Maldita sea Ahí va Curre, Jason Curre ¿Eh? ¿Qué te lo es? Es que se me ha metido el baño Ya muérete ¡No! ¡No! Ay, se la maté igual que la otra Pensé que iba a matarme el diferente No te parles, Jason They deserve to die Make them suffer like we did Changos Falta que los últimos Faltan dos Pero Ah, lebraron a Jarvis A Tommy, digo Se revivieron aún Son como cuatro ¿O qué? Pues sí, ya ves que son cuatro maneras De matarlos Cada uno tiene maneras especiales Creo que ahí está enfrente El último va a ser el más difícil Porque es el que siempre se esconde ¿Qué rayos? Se le halló ¿Quieres? ¡Suscríbete al canal! ah este chico sigue parado en cuatro patas aunque le estoy esclavando un chico no te pares Jason lo ponemos fácil a Jason se supone que hay por dios una trampa se supone que el... que Tommy es el más loco así que debería ponerse a pelear conmigo pero pues no está no manches nunca lo voy a encontrar es un montón de casitas por qué Tommy por qué no sales a pegarme vamos a dejar sin luz a la colonia se supone que si le rompes eso se asustan más fácil y si se meten a esa casa pues ya hacen ruido y ese enojo de Jason a demonios no hay nada ¿dónde está esto mi? uy ese no lo había visto sí no lo había visto a fuerza ¡no! ¡oh Dios mío! ¡ohí está mali lo había visto ahhh corre no me disparas ahora sí ahhh maldita Tommy X, 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 X Bueno, pero ya Es un bombo que ya no te voy a perder O tal vez sí Ay, lo malo es que este Jason no me da rápido Corrigly Please, no No me tardes 17 minutos en matarlos a todos Hace que ellos sufren como un hielo Esa es mi buen chico Esa es la especial, es la especial Uff, nivel 60, solo me tardé 6 años Ya Ándale, para jugar en línea ya En línea sí me hace enojar Ahora nada más me pongo Dar prioridad Dar prioridad Unido, transmisión Configuración de audio, comentarios Dispositivos Salida de audio Todo el audio Ajustar nivel del micrófono Ay, no sé Partida rápida Es que no quiero que me escuchen Los niños que juegan esto Porque luego me hacen preguntas en inglés Y pues En inglés ya no es chido Todos los niños que juegan esto Ya no es chido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 No digas que se volvió a googlear. ¿Qué es lo que se puede ver? No digas. No digas. No digas. No digas. No digas. ¿Qué está pasando? Ah, se huele a internet ¿Por qué yo me quiero jugar en línea y transmitirlo no me deja? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, ya ¿Por qué? Gracias por ver el video.